Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema hoy día vamos a hacer un experimento interesante vamos a sacar energía de un limón, que les parece? vamos a hacer una celda una celda electrolítica con cada limón las vamos a sumar, vamos a ver los voltajes y vamos a generar una especie de batería ahora, y no solo eso, sino que les voy a explicar por qué funciona porque yo podría hacérselo así y no explicarle por qué funciona y lo importante es que ustedes por lo que me han hecho saber es que les interesa mucho aprender y todo lo que yo digo lo hago bastante básico pero lo entienden perfectamente y eso me alegra y voy a seguir con ese modo ya que está dando bastante éxito por lo menos lo entienden aunque no tengan ningún conocimiento de electricidad se van dando cuenta bueno, fíjense lo que voy a hacer este es un simple limón lo voy a poner acá en una huevera con el objeto de que no se me anden girando vamos a poner tres limones y vamos a hacer un experimento esta es una chapita de zinc se la voy a clavar acá al limón ahí tenemos una chapa de zinc clavada al limón y le voy a poner otro de cobre al limón es un limón con una lámina de zinc y una de cobre vamos a ver qué ha pasado yo ahora voy a poner el tester y voy a tratar de medir qué ha sucedido debería haber una tensión ahí por qué una tensión porque va a actuar como si fuera una batería a ver este lo voy a poner en dos volts porque no va a superar los dos volts el positivo va a ser el cobre y el negativo el zinc a ver ahí está, perfecto 0,9 no llega a un volt lo voy a poner bien bien lo mejor visible posible bueno miren ahí da 0,9 volt quiere decir que ya está generando casi un volt voy a hacer una experiencia voy a poner dos láminas de zinc recién tenía una de cobre y una de zinc y vamos a ver qué sucede vamos a ver si hay tensión no hay tensión 0 qué quiere decir que tiene que haber dos metales distintos primer problema dos materiales distintos uno es zinc y el otro es cobre qué pasa si yo pongo dos iguales no hay diferencia de potencial y no genera la tensión o no hay pasaje de electrones voy a sacar nuevamente la de zinc voy a poner cobre voy a volver a medir y debería ser 0,9 0,9 es cerca de un volt ahora vamos a hacer otra cosa voy a poner una de zinc una de cobre vamos a hacer otra celda si acá había 0,9 y acá va a haber 0,9 las ponemos en serie vamos a ver qué pasa debería haber 1,8 en estos extremos a ver cuánto está dando 1,8 quiere decir que estoy sumando las dos celdas un poquito más de 1,8 1,9 porque no estoy viendo las fracciones yo bueno ahora vamos a hacer otra cosa ya tenemos dos celdas sumadas vamos a hacer nuevamente sacar energía del limón ponemos una chapa de zinc una de cobre las voy a poner en serie zinc con cobre y voy a tener una suma superior bueno ahora cambié el tester a una escala más alta porque superó los dos volt recién tenía 1,9 al poner 0,9 más va a superar al valor del tester entonces cambié la escala y ahora tiene que dar 2,9 2,9 bueno muy bien como vean sumándose la celda ahora voy a poner otro más voy a poner otro más voy a poner otro más vamos a ir haciendo una serie a ver a qué voltaje podemos llegar tenemos que ir poniendo un cobre un contacto de zinc el negativo es el zinc el positivo es el cobre vamos a poner zinc unido con el cobre vamos a poner cobre otra vez esta acá no quiero que se me caiga del recipiente ahí ahora tenemos seguimos sumando me falta el polo positivo que es el cobre ahora vamos a sumar los di vuelta porque no podía conectar estaba justo en la misma posición y para que este sea positivo y negativo di vuelta estos tres limones ahora sigo sumando positivo con negativo acá debería tener un voltaje mayor el positivo va a ser el cobre y el negativo el ahí tenemos 5,9 5,9 bueno seguimos con los limones ponemos una de zinc conectada a la otra que es de cobre a este y terminamos con una de cobre y otra de zinc estos son los dos extremos a ver si pudiera ordenarla de tal forma que me queden juntos acá me quedan los dos extremos el positivo y el negativo ahora lo explico porque el estado cambiado de conexión y a lo mejor se han confundido pero es muy simple tiene un positivo y un negativo y se van sumando en serie negativo positivo negativo positivo negativo positivo negativo positivo negativo positivo viene acá negativo positivo negativo positivo negativo y termina en un positivo está perfecto ahí tengo un positivo y un negativo y ahora voy a medir la tensión general a ver ahí ahí bueno ahora da 7,8 bueno fíjese lo interesante hemos armado una batería ahora lo único que estamos haciendo es midiendo con el tester yo voy a poner un led voy a poner este foquito que es un led y teóricamente se va a prender el led se prende con menos de 7 volt pero como la intensidad es muy baja probablemente que se va a prender con más lo voy a prender con más para que brille bien positivo al positivo del led espero que no se me queme creo que no porque es muy poco los miliamperes ahí lo prendí mire lo voy a dejar prendido para que la cámara lo tome una perfecta batería mire cómo funciona lo prendo y lo apago podría ser andar una radio pequeña o cualquier cosa con menor intensidad que sea fácil de funcionar voy a ir eliminando limones a ver si sigue prendiendo los led ahí también lo prende me vengo más atrás lo sigue prendiendo más atrás lo sigue prendiendo más atrás todavía lo prende a ver con cuánto lo prende con tres limones y lo prende perfectamente vamos a ir con dos no lo prende más ¿por qué? porque apenas lo está prendiendo con tres los prendes con una intensidad pero o sea que vamos sumando lo vamos a poner al máximo acá para que lo vean bueno esto que he hecho yo es un experimento interesante para que vean una batería vegetariana una batería hecha con vegetales en este caso con limón yo aparte de hacer esto le quería explicar por qué funciona porque muchas veces uno hace el experimento los asombra los pone pensativos a la gente dice que interesante pero nunca explican entonces o no saben explicarlo lo hacen como un fenómeno o lo quieren explicarlo yo al revés me gusta explicarlo por eso siempre tengo el pizarrón y ya le digo que hay gente que me acepta la explicación en el pizarrón me voy al pizarrón y voy a explicar qué pasó acá en realidad lo que yo hice es una pila galvánica si yo tengo un recipiente y en el recipiente pongo una placa de zinc zinc y otra placa de cobre entonces yo pongo un recipiente que es este con una placa de zinc y una placa de cobre el zinc va a ser el negativo y el cobre el positivo es esto lo que he hecho yo con la diferencia que he puesto un limón y le he clavado una chapa de zinc y una chapa de cobre en realidad el limón es lo mismo que esta cuba yo acá le he hecho ácido que es el ácido del limón y esto es una pila perfectamente funcionable y una pila real lo fundamental de esto es que sean dos metales distintos si yo en vez de cobre pongo hierro la tensión acá en este caso era 0.9 0.9 volt si uso otro elemento puedo obtener 0.5 supongamos hierro o 1.7 si uso por ejemplo níquel cadmio depende de las placas que ponga voy a tener distinto voltaje pero que pasa el voltaje no es todo yo ahí tenía bastante voltaje pero no tenía superficie de placa que es la que me da la intensidad o los amperes los amperes es igual a intensidad y la diferencia potencial de acuerdo a los dos materiales es el voltaje o los volts ¿no es cierto? bueno con esto ya le hice toda la explicación es una pila galvánica donde el ácido del cítrico va comiendo el zinc y va generando unos huecos en el metal de zinc y entonces cuando nosotros unimos el exterior tiende a rellenarse y ahí se produce la corriente eléctrica ¿qué es lo que es la corriente eléctrica? es una corriente de electrones una circulación de electrones esa circulación se produce porque el zinc es atacado por el ácido y se empieza a degradar esta pila no es recargable ¿por qué le digo que no es recargable? aguanta muchísimo mientras esté funcionando el zinc pero llega un momento que se empieza a deteriorar el zinc el zinc el zinc y llega un momento que la tensión de la pila cae las pilas secas que se usaban antiguamente en las radios era la carcasa de zinc y el centro de carbón pero tenía una vida útil hasta que se comía el zinc no son recargables porque con la electricidad no se puede volver a armar el zinc metálico como en este caso por eso se llaman pilas batería es cuando se puede cargar amigos espero que le haya gustado miren el foquito todavía está funcionando aparte de haber hecho esto que es interesante le hice la explicación es una pila galvánica se llama pila bronzer bueno amigos hasta la próxima vamos a ver